Confundiré lo que es el norte con el sur Reinegaré de ese pasado donde tú Tú, dijiste adiós Escaparé, escaparé como brisa de un guau Descubriré, descubriré que damos solo una ilusión Escogeré, escogeré entre las tinieblas y la luz Y lloraré por un presente donde tú Tú, eres mi tío Es un vendramar que hará temblar mis miedos Espectacular, monumental de vuelo Que devolverá lo malo con lo vuelo Todo el espectáculo Espectacular, un ciclo total Con rayos y vuelos Espectacular, pintura Castigar la cuerpo y retengará el culo Se acudirá tan miedo Espectacular, sensacional Me montaré, me montaré un arcoíris de neón Viajaré, viajaré a las leyes más más que un venido Y tomaré, tomaré la decisión a cada club Apostaré por un futuro donde tú Tú, eres mi tío Es un vendramar que hará temblar mis miedos Espectacular, con un vental recuerdo Que devolverá lo malo con lo vuelo Todo el espectáculo Espectacular, un ciclo total Con rayos y vuelos Espectacular, un festival de fuego Y me voy a parar Se acudirá hasta el cielo Espectacular, sensacional Espectacular, espectacular Espectacular, espectacular Espectacular, espectacular Espectacular, espectacular Es un vendramar Sacudirás del cielo, espectacular, sensacional.